Es muy conocida como la Plaza Italia, pero en realidad no es tan así. Y hace 91 años que no se llama así, Plaza Italia, Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad. Quédate porque en este video vamos a hablar un poco acerca de este emblemático lugar. ¡Corre la intro! Hay veleras de Plaza Italia para arriba, de Plaza Italia hacia abajo. ¡Qué lamentable, ¿no? Así es gente creativa, hace 91 años que no se llama así. Y desde aquí les daré algunos datos sabrosos, alguna información acerca de este lugar. Aquel epicentro de todas nuestras manifestaciones, de las que hoy ha sido gran cuna de las protestas por el nuevo pacto social, ha tenido varios nombres y lo cierto es que aún la mal llamamos Plaza Italia. La verdad es que este lugar se llama Plaza Baquedano desde el 18 de septiembre de 1928, momento en que se instaló el actual monumento al general del mismo apellido. Justamente el día de la grabación tocó mucho sol, está muy despejado, hace mucho calor en donde cualquier sombra sirve para poder refugiarse del sol. Me llamó mucho la atención ahí en Plaza Balmacea, donde hay muchas carpas y gente que vive. Conversé con algunos que no quise mostrarlo en cámara, pero hay uno que vive ahí hace más de dos años, y otros vivían en el Parque Bustamante y los cambiaron con sus carpas y todos para que pudieran dormir y vivir en la Plaza Balmacea. ¡Qué terrible, ¿no? Bueno, en el tiempo de esta grabación podemos ver que aún los semáforos no han sido instalados y no sé cuándo los van a instalar, por eso que hay gente con pitos o silbatos que están dirigiendo el tránsito por una módica suma, por una módica propina que la gente o los mismos choferes de los autos le puedan dar. Originalmente el lugar se llamó Plaza La Serena en 1875 y luego fue llamada Plaza Colón por motivos de conmemorarse los 400 años del descubrimiento de América en el año 1892. Más tarde, al celebrarse los 100 años de independencia nacional en 1910, la colonia italiana residente en Chile tonó la escultura de un ícaro, un arcángel al lado, acompañado de un león y que hoy se encuentra a un costado de la Plaza Baquedano al inicio del Parque Forestal. Dicha escultura le dio el nombre de Plaza Italia, pero dicho nombre solo duró 17 años hasta que fue instalada la estatua que le da su actual nombre. Ahí como ustedes pueden ver está la torta que les mencionaba, de la cual les hablaba, que estaba a un costado o al lado del centro de la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad. Y aquí se puede sentir los pitos de la gente, los silbatos de los muchachos que están dirigiendo el tránsito, ya que no hay semáforos, como ya les mencioné. Y bueno, hoy día hay una marcha programada para el lugar de la tarde, donde yo ya no voy a estar porque me voy a retirar mucho antes de que comience. Y ese día hacía mucho calor, tenía mucho calor y tenía que andar caminando, moviéndome para grabar distintos lugares. También hay que reconocer que la vereda no hay, no hay veredas, sino que ahora todo es tierra y vamos a cruzar. Vamos a ponerlo al centro y vamos a llegar ahí al monumento de Baquedano. Aquí vamos a cruzar de nuevo, por lo que me di cuenta, los amigos se ponen de acuerdo. Dirige el tránsito allá con el que dirige el tránsito. Acá se ponen de acuerdo para poder dar el paso. Bueno, ahí pudimos cruzar nosotros. Aquí se puede ver otras esculturas de madera que han ido poniendo, donde dice genocidio colectivo originario. La plaza no solo se caracteriza por ser este lugar de reunión de todas las ciudades, sino que además se caracteriza por tener un dicho muy arraigado en nuestra ciudad. ¿De plaza Italia para arriba o de plaza Italia para abajo? Esta es una clara expresión de la situación socioeconómica de los habitantes de Santiago. Aquí es como se puede ver y decir, de plaza Italia para arriba. Y aquí podemos girar y decir, de plaza Italia hacia abajo. Qué lamentable, ¿no? Bueno, no, le dije que tenía calor, se me veía ahí la gota corriendo. Ahí está muy acalorado, con mucho, mucho calor. Podemos ver que la estatua del general Baquedano lo representa en una actitud de observación montada en su caballo diamante, caballo que es de bronce. Esta es una obra de Virginio Arias. Claramente no se puede ver bien lo que es la escultura ni todo eso porque ya está muy rayado, pero ahí ustedes pueden ver que está el caballo con el general Baquedano. Bueno, como les dije, hace mucho calor. Las nubes aparecen, se van, pero ya está totalmente despejado. Y ahí obviamente que el hombre está sin polera por la brisa que corre aquí. Está buena. Al frente se aprecia otra estatua de una mujer ofreciendo una guirnalda y al respaldo otra estatua de un soldado sentinela. Bueno, esa estatua que le acabo de comentar ni siquiera la grabé porque no la vi básicamente. No sé dónde estaba y se me perdió. A sus costados se encuentra grabado o se encontraba grabada las batallas de Chorrillo y Miraflores, cúlmines de la Guerra del Pacífico, cosa que yo no me di cuenta o no pude ver. La estatua recuerda al general Manuel Baquedano observando un encuentro o el desenvolvimiento de sus tropas. Pero hoy parece estar observando los acontecimientos que promueve la ciudadanía chilena en aras de un Chile que sea más justo. Así como también está observando aquel Chile nuevo, aquel Chile que ha despertado. Bueno, me asombra mucho poder estar aquí en esta plaza vacía porque no hay gente, hay muy poca gente, uno, dos o tres personas. Pero me asombra mucho cuando he venido y ha estado totalmente llena, totalmente saturada de personas cuando vinimos a marchar las más de millón y medio, más de dos millones de personas y ahora está totalmente vacía. Bueno, también se puede ver ahí la gente como está llegando, algunos ya están cerrando las calles para poder hacer una manifestación pacífica más tarde. Ya cada vez hay menos autos y cada vez se siente menos el ruido de las bocinas y eso que he estado aquí unos 15 minutos, 20 minutos, no lo sé, quizá una media hora. Pero ya no se siente mucho, solamente van bajando porque prontamente se va a iniciar lo que es una marcha convocada simplemente porque no hay nadie que la organice. Simplemente como todos los viernes, la gente viene y aquí se manifiesta, aquí salta y todo lo que pueden hacer en cuanto a poder manifestarse pacíficamente. Le dije al muchacho que estaba mandando señales de humo modernas para que venga la gente, citando a la gente que se venga a marchar y a manifestar aquí en la Plaza Italia. Se lo tomó con humor, bien. Bueno y aprovechando que estoy acá, quería mostrarles esto también que muchas veces lo vemos por las noticias. Es el centro de la Plaza Baquedano, la estación de metro, donde muchas torturas se han hecho aquí, lo que dice mucha gente en cuanto a las torturas. Así que voy a bajar para que puedan ver un poco mejor acerca de este lugar. Como pueden ver, sin duda parece un lugar de guerra y eso que yo no he estado en una guerra, pero parece como si hubiésemos estado en un lugar de guerra, como si aquí hubiese habido un enfrentamiento demasiado bélico. Y pienso que en cierto grado hubo esa manifestación, es bastante chocante poder venir aquí. Yo pasaba por aquí cuando estaba todo normal, entre comillas. Es muy chocante y a la vez es muy triste pensar todo lo que se torturó aquí a la gente, pensar todo lo que muchas personas sufrieron en este lugar. Bien fuerte haber estado ahí, en Baquedano, bien fuerte, me llamó mucho la atención. Bueno ya, vamos para otro lado. Logramos cruzar, pudimos cruzar, la aventura fue bastante corta, pero intensa. Desde aquí mismo voy a despedir este video, espero que les haya gustado. Si es así, un dedito por arriba motiva mucho para seguir haciendo más contenido ahí en el canal. Yo aprendí mucho, me gustó mucho la historia de esta Plaza de la Dignidad. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Un video de corazón, por lo pronto nos vemos en unos días con un video nuevo. Se me cuidan. Chau, 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 chau. ¡Qué calor, qué calor! ¡Uf, uf, qué calor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!